Y que la población tenga de conocimiento el trabajo que estamos realizando. Es un trabajo minucioso, a veces puede ser discreto, pero estamos teniendo resultados. Que la población cada día va aumentando, en este caso, la concientización y la población ya está empezando a reciclar en la ciudad de Chotá. Está separando los residuos, sabe qué tipo de residuos tiene que aprovechar y qué tipo de residuos ya darlos al compactador para que se dé la disposición final. En este caso, nosotros tenemos nuestro botadero municipal que hasta el día de hoy estamos funcionando de la manera adecuada, con los criterios técnicos mínimos. Y volviendo a lo que es el tema de los ecocanjes, pues estamos teniendo un muy importante, en este caso, de recaudación de estos residuos. Teníamos las metas trazadas para residuos orgánicos, algo de 102 toneladas para todo el año. Ya en la actualidad estamos en 70 toneladas en este mes, se puede decir. En el tema de los inorgánicos, perdón, orgánicos, son 125 toneladas. Y también estamos en recaudación y producción, algo de 70 toneladas durante este periodo. Este semestre que ya está culminando prácticamente, ya estamos empezando el segundo semestre. La expectativa ha sido muy buena. Nosotros tenemos un carrito que es para el tema de residuos inorgánicos, que en este tema de reciclajes prácticamente en uno de los colegios habíamos llenado el vehículo. Y eso quiere decir que la población está reciclando. Y casi en todas las entidades estamos teniendo esa acogida. Estamos recogiendo bastantes residuos que se pueden reutilizar. Y eso significa que los estudiantes, sus padres también, de manera directa e indirecta, están educando y están reciclando y contribuyendo al cuidado del gobierno. ¿Tiene una meta en cuanto a...? Teníamos una meta de 102 en inorgánicos, que es el tema de reciclaje de papel, cartón, botellas, etc. Y 125 toneladas nos habíamos planteado la meta de llegar hasta fin de año en tema de los residuos orgánicos, que estamos por buen camino, creo yo. De repente vamos a llegar a la meta mucho más antes. Y eso es un signo positivo del trabajo que está realizando en la situación. La deficiencia es que en este caso el comportamiento a veces de la población ya es un poquito complicado cambiarlas, pero es complicado pero no es difícil y lo estamos realizando de a poco. El porcentaje, el índice va creciendo con el tema de los resultados y eso es importante. Hay una mayor conciencia también en los barrios. También hay varios sectores que estamos aplicando de que la población saque los residuos en el horario que corresponde a los sectores. Y la gente está respondiendo. ¿Por qué? Porque ellos escuchan el sonido del vehículo y están sacando sus residuos, los residuos ya generales, hacia el carro. Y entonces eso también es parte de la educación que nosotros hacemos en las instituciones educativas y ellos lo transmiten a sus padres, a sus familiares, a sus hermanos. Y eso se está reflejando en este cambio. ¿Cuándo culpina el ecocanje? El ecocanje es el 29 de septiembre, que es jueves. Ya estamos en el San Juan. Nos toca el último ecocanje de todo el mes que hemos planteado en agosto.